Llegan más noticias sobre la posible práctica corrupta de Guillermo Álvarez en Cruz Azul. Este jueves se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda lo estaba investigando junto a su hermano y a Víctor Garcés. Y este viernes por la noche, el noticiero mexicano Televisa filtró imágenes de las carpetas del caso. Unas fotografías en las que se desvelan dos prácticas irregulares. La primera, la desviación entre 2013 y 2020 a través de empresas fantasma de alrededor de 429 millones de pesos, unos 19 millones de dólares, a cuentas personales de España y Estados Unidos, entre otros países. Unas operaciones que ascienden a un total de 44 millones de dólares. Y la segunda, la compra de al menos 11 inmuebles repartidos en cuatro ciudades estadounidenses, Miami, Las Vegas, Oklahoma y Colorado. Por el momento el caso sigue en curso pero la Liga MX ya se pronunció al respecto de una posible desafiliación de Cruz Azul y se posicionó por respetar el derecho a la presunción de inocencia.